Feliz Día de la Independencia para todos. Siempre es gratificante volver al norte. Ya es mi visita número 11, gobernador a la provincia de Tucumán como Presidente de la República. Y siempre es gratificante ver el afecto, la calidez del pueblo tucumano. El norte es una parte fundamental de nuestra identidad. Acá nació la Argentina. Acá mismo le dijimos al mundo que éramos independientes. Acá está el fruto de nuestra enorme diversidad, de esa gran riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Acá vinieron mujeres y los hombres de todas partes del mundo a construir juntos un futuro común. Cómo no emocionarnos en esta casa histórica donde empezó todo. Donde empezamos a caminar nuestra historia. La historia de los argentinos. Dentro de estas paredes, donde un grupo de personas tomó una decisión de la que no había vuelta atrás, decidieron que estaban listos para hacerse cargo de su futuro. Decidieron confiar en sus capacidades y construir de ser una nación sin depender nadie más que de ellos mismos. Y sucedió en esta casa, porque el cabildo estaba en refacciones. Entonces eligió este espacio. En 1816 las diferencias eran muchas. Estaban los que querían declarar la independencia y los que no entendían si valía la pena el esfuerzo de independizarse después de tantos fracasos. Piensen que ya habían pasado 6 años desde la Revolución de Mayo. Y en ese momento había dos figuras centrales que habían dado muestras claras de su convicción pro-independencia.